Hola a todos, soy Isma Cuadrado de Viaja Conmigo y en el día de hoy seguimos en Malta. Abróchate el cinturón que despegamos. Hoy todavía seguimos recorriendo la valeta. Bueno chicos, pues estamos pasando ahora mismo por una callejuela. Es que las callejuelas así escondidas son mazo de bonitas. Como podéis ver, es todo muy bien cuidado. Por la noche esto parecen discotecas al aire libre. Es impresionante. Ahora mismo nos encontramos sobre la Puerta de Victoria. Uno de los monumentos que la verdad es que se enmeja mucho la Puerta de Alcalá que hay en Madrid. Y junto a la Puerta de la Victoria nos hemos encontrado con una especie de locales que parecen que están abandonados, pero es que incluso unos locales que pueden ser perfectamente de, no sé, una carnecería o un mercado o lo que sea que está abandonado. Y la verdad es bastante impresionante porque es que si te lo pones a pensar son cientos de años de lo que tiene, de antigüedad que tiene este tipo de edificios. Y aquí justamente la Puerta de Victoria es impresionante. Otro dato curioso, bastante curioso, que a mí me ha chirriado, y no solo porque estamos en el siglo XXI en pleno 2020, 2021, 2022, y en pleno 2022 es que tenemos cabinas de teléfono, pero no solo cabinas de teléfono, sino que las cabinas de teléfono parecen que son de Londres. Parece la típica cabina londinense, bastante impresionante, no podemos entrar, a pesar de que más o menos el teléfono parece que está en buen estado, sin líneas, pero parece que está en buen estado. Pero es impresionante, impresionante, no sé, detrás de la puerta... Ahora mismo nos encontramos en los jardines del Bajo Barraca, que también ofrecen vistas al gran puerto, que está por allí. Y también cuenta con el monumento, así, Alexander Valls. Esto de aquí es el gran puerto. Wow, es impresionante. Por esa zona de allí están los cruceros, donde hacen su mantenimiento, y todo esto son templos neoclásicos. Voy a buscar a la Señora X, que se me ha perdido. Señora X... Señora X... Señora X... He estado buscando información, pero la verdad es que voy con muy poquito tiempo y no he podido investigar todo lo que he querido, pero... Creo que esta estatua representa la justicia. En el otro lado... En cada cara del monumento, tienen una figura con una especie de escudo arriba. Y a ver si puedo... A ver... Aquí parece que se ve bien. Aquí tenemos otra... Otra estatua... Con otro escudo, y no sé exactamente de lo que representa. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. No sé si representa la guerra, o algo así. Luego, en la otra cara del monumento, justamente en el lado opuesto de donde estaba la justicia, o lo que yo creo que es la justicia. Ahora... Tenemos... Esta de aquí. Que si os fijáis... Hay una especie de calaver encima de la estatua. Que posiblemente represente la muerte. ¿Vale? Tiene un poco así de lógica, ¿no? Calavera, muerte... Lo que pasa que... Si os fijáis, tiene encima de la muerte una especie de insecto. Es bastante extraño. Y... En la otra... Cara... A ver... A ver si se ve por aquí... Aquí... Que se ve muy poquito... Parece que tiene un símbolo... De una farmacia, lo cual puede significar vida, ¿no? O salud. Y... 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 Amigos, acabamos de entrar, nada más y nada menos, que al fuerte de San Telmo. Ahora mismo, estamos pasando por unas cuantas anclas enormes. ¡Enormes! Esto es enorme. Ni en el Titanic, había unas anclas tan grandes, yo creo. Y aquí, con esta cara de pensativo, nos vamos a despedir. Porque en el siguiente vídeo, nos vamos a entrar profundamente en el fuerte de San Telmo. Y si juntaba ese vídeo con este, iba a quedar un vídeo de casi media hora. Y mi intención no es aburriros, sino divertiros. Así que... Hasta aquí esta aventura. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!